Y el siguiente corrido se llama que empiece la fiesta mi compa Alex Dice así Apoderado Que empiece la fiesta me dijo mi compa No va a haber piñatas, esta es otra historia Se nos han pedido que en esta plaza Mas ellos no saben que tengo mi reza Siempre al pendiente a todo lo que reteno Se llama el patrón, cuidamos el terreno Una vez me rodearon y no me agarraron No sé si eran leyes o era el contrario Las que pudieron vencer en mi familia La neta no creí que pasara de ese día Pero la libre y no está tan pelada Me agarran a un lobo con toda la manada A mi me gusta tirar el pelotazo Así me enseñé desde que era un chamaco Si quieren meterse se ahogan en un charco Y si quieren broncas aquí nos la rifamos ¡Añil! El trabajo es duro y es pa' la familia Yo lo hago a mi modo y así es esta vida A mi me toco lo que nunca soñaba No lo hago con gusto soy hombre Que hayan respeto a los jefes por sus enseñanzas Por eso la clica me tiene confianza De mi infancia son pocos recuerdos que tengo Pero ya es pasado y ahora me divierto La vivo en fiesta y en mi rato libre Música a mujeres que puedo decirle Que toquen corridos los de apoderados Y calibre 50 porque ando enfiestado A mi me gusta tirar el pelotazo Así me enseñé desde que era un chamaco Si quieren meterse se ahogan en un charco Y si quieren broncas aquí nos la rifamos Eso ¡Bravo! ¡Apoderado! ¡Aquí otra vez! Música Tanto la escala que me gustan los corridos Que el pinche alboroto traen conmigo Que como me visto, que como hablo, como actúo Que a que se dedican mis amigos Que me miran enseñado que si estoy apalabrado Puro Pancho esos mentiras yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero en lo que quieren Que no quieren que me importa ¿Qué por qué agarró la banda? ¿Qué por qué me echó mis tragos? Que me vieron en un antro con dos viejas abrazado Que esto mucho y gano poco Que como chingados le hago Si me dejó la barba ya se canta de su lado Pero lo que no critican es que me mató charlando Me gusta la buena vida, eso que tiene de malo Y a escuchar corridos con pa' le aseguro Tomas un mal mexicano Que me miran enseñado que si estoy apalabrado Puro Pancho esos mentiras yo soy hombre de trabajo Que me gasto mi dinero en lo que quieren y como quieren ¿Qué te importa? ¿Qué por qué agarró la banda? ¿Qué por qué me echó mis tragos? Que me vieron en un antro con tres viejas a mi lado Que esto mucho y gano poco Que como chingados le hago Que si me dejó la barba ya se canta de su lado Pero lo que no critican es que me mató charlando Me gusta la buena vida, eso que tiene de malo Que a escuchar corridos con pa' le aseguro Tomas un mal mexicano Gano' tus chino Tiene de la barba ya se hagan por tu dinero Por ti casi me vuelvo un santo Cambié los bares por gimnasios Por ti Dejé el whisky y la cerveza Y eso es lo que más me pesa Por ti Por ti ya no escuché corridos Dediqué adiós a mis amigos Por ti Cambié mi droga por un carro Por ti Y hasta dejé el cigarro Por ti Mira lo que son las cosas Hoy vas a alargarte Dices que tanta dulzura Termino en hartarte No te mortifiques Juro que no pasa nada Este derechito justamente a la chingada Te llegará el olvido O no tengas duda Juro que en alguna peda hallaré la cura Y el que es eso es lo que sonar para olvidarte Antes que llegue la cruda Yo voy a arrancarte Este yo no sé qué esperas No voy a romperte Tengo alguien en la mira Para reemplazarte Antes que regrese el sol Para mí estarás muerta El te hachigo hago un baile Y déjame tranquilo Y ya nunca Y ya nunca Vuelva Y ya nunca Ven en la vida para reemplazarete Antes que reenece el sol para mí estarás muereta Vete a chingar a tu madre y déjame tranquilo Y ya nunca vuelvas Es un tema muy bonito En la inspiración de Osvaldo Villarreal Bajo el sello de Serken Music Se le dedicamos a todas esas mujeres batallosas A todas las que le decimos No vuelvas a buscarme por favor entiéndelo Ya no te quiero No vuelvas a llamarme no dejes mensajes no Gastes tu tiempo No vuelvas a llamarme no dejes mes Ya puedes marcharte De mi alma estás fuera Olvídame pronto, pídete en silencio y no me molestes más No me quites tiempo, todo lo que digas nada cambiará Perdón que te ignoré Ya no eres quien eras Y si aún me amas no es mi problema Perdón que te ignore De mi alma estás fuera Olvídame pronto, pídete en silencio y no me molestes más No vuelvas a llamarme no me molestes más No vuelvas, no llames, juro tu presencia aquí está de más Perdón que te ignoré, pero alguien me espera Ya puedes marcharte, mi alma estás fuera Olvídame pronto, piérdete en silas y no mires atrás No me quites tiempo, todo lo que digas nada cambiará Perdón que te ignoré, yo no haré quien eras Y si aún me amas, no es mi problema Perdón que te ignoré, porque mi alma estás fuera En San Luis, Río, Colorado Los narcos se hicieron un nido Es que a la del contrabando ¿Qué pasa a Estados Unidos? Con billetes el gobierno Es del calibre el camino Carretera mexicali, muy vigilada Por cierto, cinco hombres muy decididos Llevaban un cargamento Todos iban muy confiados Y habían pagado el impuesto Cuando llegan al redén Lo recibe el comandante Les dijo como serena Puedes seguir adelante Ya estaba el cuadrote hundido Para aquellos traficantes Un grupo de federales El camino Le cerraron A un comandante famoso Que de México mandaron Por un mil quinientos kilos Los que ahí decomisaron Los que estaban en San Luis Tampoco se lo esperaban También les cayó el gobierno Sin darles tiempo Sin darles tiempo de nada Pero hay seis ojos detenidos De polvo una tonelada Eso es lo que yo no entiendo Si todo estaba arreglado Por ahí se oyen los rumores Que una siente en los pantanos Si no llegan los de verde Sabrá Dios que habría pasado ¡Viva sonora! Bueno, vámonos con las cinco No se vayan, está apoderado Trae una antena y dice así Voy a cantarles la historia Algo que me sucedió Una noche de perranda Algo raro me pasó Recuerdo salir del jale Iba para mi cantón Mi compasión me esperaba Se iba a remar un loquerón Todo marchaba bien Todos estaban disfrutando Y llegaron las plebitas Estábamos bien enamorados Dios cogí la más buena Luego luego Pa'l cuarto Estábamos beso y beso Cuando pasó este relato ¿Y qué pasó compa? A ver, dígame ¿Por qué no jugó pa'l cuarto? Beso y beso Y la sorpresa que me di compadre Es que traía, traía Trae, va, tena, la mujer Que creía que era la más buena Y había entonado Y yo me di cuenta Que era un mil engaños Lo que me lleve Trae, va, tena, la mujer Que creía que era la más buena Y había entonado Y yo me di cuenta Que era un mil engaños Lo que me llevo ¡Aquí lejos! ¡Puera, dos! Recuerdo salir del jale Iba para mi cantón Mis cafés se me esperaban Se iba a remar un loquerón Todo marchaba bien Todos estaban disfrutando Llegaron las plebitas Estábamos bien enamorados Yo escogí la más buena Luego le dame pa'l cuarto Estábamos beso y beso Cuando pasó este relato ¿Y qué fue compa? A ver, con amor, ¿qué pasó? No, pues la verdad O me gustó Es que traía, traía, pues Trae, va, tena, la mujer Que creía que era la más buena Y había entonado Y yo me di cuenta Que era un mil engaños Lo que me llevé Trae, va, tena, la mujer Que creía que era la más buena Y había entonado Y yo me di cuenta Que era un mil engaños Lo que me llevé Trae, va, tena, la mujer Que creía que era la más buena Y había entonado Y yo me di cuenta Que era un mil engaños Lo que me llevé Trae, va, tena, la mujer Que creía que era la más buena Y había entonado Y yo me di cuenta Que era un mil engaños Lo que me llevé ¡Añil! Y nos vamos bailando A Sembalme Sonora Por allá por el Collori Prometiste que esta vez Si me darías Una prueba de tu amor Y tu belleza No me quedaré Con ganas de tenerte Y adorarte De los pies a la cabeza No peso Y dejan tu vestido el miedo Ya me tienes Como el diablo Ardiendo en llamas No me intentes Dar a tole con el dedo Ni te rajes Para que me alborotaba Yo no vine A jugar a las muñecas Y tampoco A saltar cuerda contigo Vine porque Vine porque de ti Estoy enamorado Y tus sueños Hacen el amor Conmigo No me digas Que ya estás Arrepentida Ni me salgas Con que no estás Preparada Puedes ver Que yo soy Hecho a tu medida Más linda Más linda de lo que Me imaginaba Si ya estamos Como Dios Nos trajo al mundo O me cumples O me dejas Como estaba Dame un beso Y deja en tu vestido El miedo Ya me tienes Como el diablo Ardiendo en llamas Intentes Dar a tole con el dedo Y te rajes Para que me alborotaba Si yo no vine A jugar a las muñecas Ni tampoco A saltar cuerda contigo Vine porque De ti estoy enamorado Y tus sueños Hacer el amor Conmigo No me digas Que ya estás Arrepentida Y me salgas Con que no estás Preparada Puedes ver Que yo soy Hecho a tu medida Más linda De lo que Me imaginaba Si ya estamos Como Dios Nos trajo al mundo O me cumples O me dejas Como estaba Aquí adentro Ya nos están Sufriendo Las noches Las amas Son tus ojos Oye tus suaves Sabios Tan solo Al escuchar tu voz Y cuando se transforma Y me vuelve un extraño Si vieras los pares Que tengo Quiero ser el hombre Que siempre has soñado No soy tan malo Como el sol Si me lo permites Muestra lo contrario Solo que llego Y lo confieso Que por ti sería Capote ser un santo No más salidas con mujeres No de fiesta Y las cosas del diablo Hoy seré capaz de todo Contar Que tú estés a mi lado Si vieras los pares que tengo Quiero ser el hombre Que siempre has soñado No soy tan malo Como dicen Si me lo permites Muestra lo contrario No soy muy querido Y lo confieso Que por ti sería Capote ser un santo No más salidas con mujeres No de fiesta Y las cosas del diablo Por ti serás capaz de todo Contar Que tú estés a mi lado Me agotaste todas las palabras malas En mi vocabulario Todas las maldiciones Existen Miles de veces Ya las he repasado Por tu culpa Me hice grosero Por tu culpa Empecé a tomar Y esa imagen Que tenía del niño Bueno Por irte a rogar Ya la dejé atrás Y ahora soy malo Borracho Y me perigo Arrascado Y no por tu Muy vago Y no lo niego Que esta vida Ya me está gustando Ahora te agradezco El haberme abandonado Con los cielos Y a ser de la vida Estando a tu lado Vivía muy amargado Y ahora que estoy Soltero Y sin compromiso Voy a hacer y deshacer No quiero nada contigo Y que te quede muy claro Mi amor Jamás volveré contigo Enculpa me hice grosero Por tu culpa Empecé a tomar Y esa imagen Enculpa me hice grosero Y ahora que estoy Y ahora que estoy Soltero Y sin compromiso Y hacer y deshacer No quiero nada contigo Y que te quede muy claro Compras Compras Tienen fiestas Tienen fiestas en diciembre Y allá va a hacer el negocio Y allá va a hacer el negocio Va a hacer de doble lavada Hace bulto y pesa poco Y este año fue productivo Y este año fue productivo Solo para Pachanguía Todos los que andan con lambe Es de estar Es de estar su navidad La original y mallaca La usan para trabajar Sé que algunos No entienden Lo que digo en mi cantar Pero hay bastantes mañosos Que se van A carcarían Escuchando este corrido Brindan y al baño se van Más que no se me olvida De doscientos también se puede ¿Cómo fue? Ay, si latinaste Pablito Bueno, vámonos con Apoderados Este es un tema 100% romántico Dedicado para todas las mujeres hermosas Directamente a esta ciudad de Oregón, Sonora Para Juliana Y para la señora Marta Dice más a ver si Vamos a enamorados No le demos tantas vueltas Al destino Que nosotros somos algo más que amigos Yo quisiera acompañarte en tu camino Y quererte como nadie te ha querido Quiero entregar Todito el corazón Desarte tanto hasta que pierdas la razón Voy a llevar Voy a llevarte más allá de las estrellas Y junto con ellas Y junto con ellas Y junto con ellas Y junto con ellas vas a despertar Quiero enseñarte solamente cosas bellas Y te prometo que jamás a llorar Y te prometo que jamás vas a llorar Porque eres lo que yo siempre soñé Porque eres lo que yo siempre esperé Y es para ti Y es para ti guapa Amor Amor Quiero entregar Todito el corazón Besarte tanto hasta que pierdas la razón Voy a llevarte más allá de las estrellas Voy a llevarte más allá de las estrellas Y junto con ellas vas a despertar Quiero enseñarte solamente cosas bellas Y te prometo que jamás vas a llorar Porque eres lo que yo siempre soñé Porque eres lo que yo siempre esperé Porque eres lo que yo siempre soñé Y viva el amor chiquitita Y yo siempre soñé Y yo siempre soñé Y yo siempre soñé Más Equestión Me ponen a dos Saludos, Isabel Guija Pablo, Sonora, sí señor Palme, Guaymos Reynosa, saludos ¡Bravo! ¡Ay! ¡Ay, Conchita! ¿Estás enamorado? ¡Citita! ¡Vamos, estamos! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias y no se vayan, están apoderados Gracias chicos Las composiciones de José Castillo, se llama La Traición y dice así Ando pisteando y ando bloqueando Ya serías mi vida No puedo olvidar tus besos, me hacen falta tus caricias Desde que me dejaste y agarré la peda También la lo que eres, nomás por tu amor Ando pisteando y ando bloqueando desde hace días Mi vida No puedo olvidar tus besos, me hacen falta tus caricias Desde que me dejaste agarré la peda También la lo que eres, nomás por tu amor Fuiste muy traicionera en cuestión de amores Pero yo me vengue con otras mejores Buenas morenas y flacas, son las que apapachan a mi corazón Y yo solo quiero decirte una cosa No eras una diosa como yo pensaba Y todo lo que me decías yo me tragaba Todas tus palabras, todo era traición Y así me traicionera en cuestión de amores Fuiste muy traicionera en cuestión de amores Fuiste muy traicionera en cuestión de amores Pero yo me vengue con otras mejores Buenas gorditas y flacas, son las que apapachan a mi corazón Y solo quiero decirte una cosa No eras una diosa como yo pensaba Y todo lo que me decías yo me tragaba Todas tus palabras, todo era traición Gracias por ver